Los guardias de seguridad de la empresa ProSegur Regiones de Nozorno se han mantenido en los accesos a las oficinas de calle Los Carreras con la Astarria a la espera de una respuesta de los ejecutivos la que esperan se produzca en las próximas horas. La presidenta del gremio, Irma Núñez Cárdenas, dijo en noticias que son cuatro las mujeres que también integran este sindicato y quienes dijo lamentan también haber llegado a estas instancias al no haber respuesta de mejoramiento en las peticiones de la fracasada negociación colectiva con la entidad. Intenso, cansadores y tenemos que seguir luchando aunque hasta ahora no haya habido respuesta de nuestra empresa. ¿Cuántas mujeres hay en este sindicato? Cuatro mujeres. ¿Y dónde se desempeñan? Jumbo, las cuatro en Jumbo. ¿Han sentido la solidaridad de otros gremios? ¿Han venido apoyando? Sí, estamos muy agradecidos de otros sindicatos, tanto amigos, familiares y todos los que los han apoyado. La dirigente de los guardias de seguridad de ProSeguro en Osorno sostuvo que han tenido reuniones de acercamiento y que esperan, ojalá esta semana, tener respuestas a sus demandas. Vamos a seguir con la huelga indefinida hasta que cambie su manera de parecer. Es muy poco lo que están recibiendo en el convenio colectivo, ¿no? Demasiado poco, o sea, más que nada, más que poco es una burla que lo están haciendo a los trabajadores. ¿Haría un llamado a usted al ejecutivo? Sí, bueno, yo le hago un llamado a que lleguemos a algún diálogo y poder arreglar esta situación y que sea para el bien de ambos. Se informó que en las últimas horas habría nuevas reuniones de acercamiento entre las partes para buscar una solución definitiva al conflicto laboral que desde la madrugada del viernes 6 de diciembre pasado, 51 guardias de seguridad de la empresa ProSeguro Regiones iniciaron en la provincia de Osorno.